Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Wiluvé y el día de hoy voy a hacer un cubrimiento de canas. Como pueden ver, mi modelo tiene un centímetro de crecimiento y en las puntas tiene un color nivel 6, como rojizo. Ok, no olviden suscribirse a mi canal para aquellos que no lo han hecho todavía, como tampoco olviden activar la campanita de las notificaciones que está aquí abajo del video. Ok, espero les guste mi tutorial, empecemos. Ok, ya voy a hacer la mezcla del color. Voy a usar el 4-0, que es un castaño o un brown color. Voy a usar solamente 25 miligramos. Voy a usar el 6.45, que es un rubio cubrizo rojizo. También voy a usar 25 miligramos. Y voy a usar 2 onzas de peróxido, que es 60 mililitros de peróxido. El peróxido que voy a usar es de 20 volúmenes. Ok, ya estoy listo para aplicar el color. Ok, empezamos aplicando el color solamente en la raíz y empezamos por la parte de arriba, donde tiene más canas y la parte de los laterales. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos aplicando solo en la raíz. 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 Ok, ya apliqué el producto en las raíces. Solamente en la raíz. Y lo voy a dejar por 35 minutos que es el tiempo de exposición de la pintura. Pero al minuto 25, cuando falten 10 minutos para completar los 35, voy a aplicar el color sobrante en las puntas. La razón que no se debe aplicar todo el color de raíz a puntas, en este caso que estamos haciendo un retoque de color y especialmente que tienes ganas, es porque si ustedes aplican de la raíz a la punta, el color les va a quedar más oscuro en las puntas. Porque va a quedar sobresaturado, ¿sí? Entonces, primero se coloca solamente en la raíz donde están las caras. Se deja 25 minutos. Faltando 10 minutos, aplicamos en el rastro del cabello. Para refrescar el color de las puntas, sin que se profundice demasiado para que no quede diferente de la raíz. Es muy importante esto, ¿ok? Entonces, en 25 minutos le voy a aplicar el rastro del color en las puntas. Elegí el color, un 4, de la marca PES, High High Color, es una marca italiana, es un tinte súper bueno. Y voy a usar el 4 porque ella tiene un 90% de cara, sobre todo en la parte de arriba, y necesito un colorimiento excelente. Entonces, el 4 es un castaño natural. Los naturales se usan sobre todo para cubrir las caras. Y lo mezclo con el 6.45, que es un rubio cubrizo oscuro. El 6.45, no lo aplico solo, porque si lo aplicara solamente el 6.45, me va a quedar sin cubrir la cana. Va a quedar transparente la cana, me va a dar un tono, y va a quedar rosada. Para evitar esto, siempre hay que mezclar natural. Siempre que ustedes vayan a cubrir canas, se debe mezclar con un natural color. O sea, el color elegido, mezclado con un natural. Y las cantidades dependen del porcentaje de canas que tenga la clienta o la persona. En este caso, usé el 50% del 4 natural, con el color elegido también el 50%. O sea, 50 y 50, para obtener un mayor cubrimiento de la cana. Si ella tuviese menos cantidad de canas, entonces usaría menos natural. ¿Ok? Entonces, bueno. Y uso agua de 20 para que me agarre más el color y tampoco quiero elevar mucho el color. A veces uso agua de 30, pero en este caso puedo usar agua de 20. ¿Ok? Entonces, espero les haya servido la aclaración. Ok, ya han pasado los 25 minutos de exposición del color en las raíces. Ahora voy a proceder a aplicar en las puntas, como les había dicho. Ok, y hacemos masajes muy suaves. Para dispersar el color en las puntas. Y este lo dejamos por 10 minutos, para completar 35 minutos, que es el tiempo de exposición del color. En 10 minutos le voy a lavar el cabello con champú y también lo voy a aplicar acondicionador. Ok, ya han pasado los otros 10 minutos, para tener un tiempo total de 35 minutos de exposición del color. Ahora voy a proceder a lavar el cabello con champú y aplicar acondicionador. Ok, ya le he hecho champú a mi modelo. Ahora voy a proceder a hacerle un secado o vestido. Voy a aplicarle una espuma fijadora que me va a ayudar a moldear el cabello. Es una espuma de Salon Inn y es de Recamier. Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el color quedó bien parejo. Gracias por ver el video. Ok, que tengan un buen día. Bye bye. Chao.